hola que tal mis amigos bienvenidos una vez más a este su canal de servicio técnico y cctv bueno pues en esta ocasión como estamos viendo que por ahí algunos clientes nos están pidiendo que hagamos algunos vídeos como son la configuración de algunas antenas en la marca ubikiti en esta ocasión vamos a configurar la la ibeam m5 segunda generación hace segunda generación como lo que está apareciendo en pantalla este tipo de antena pues es la que vamos a configurar el día de hoy y bueno este es un tipo de configuración local que vamos a hacer porque pues estamos aquí en laboratorio en oficina y bueno la configuración de estas antenas es diferente a las la ibeam m5 normales es es una interfaz diferente entonces pues no es nada de otro mundo solamente son configuraciones datos frecuencias y nombre de red vale entonces iniciamos ya tengo conectado lo que es mi antena como el diagrama que tenemos aquí conectamos primero a la alimentación el cable poe después se conecta un cable que de que va de la salida fue a nuestra antena y la otra salida que dice la va a nuestra computadora de esa manera pues sería la conexión para tener nuestra antena conectada a la luz eléctrica y pues procedemos a configurar bien como primer paso pues vamos a irnos a las opciones del adaptador estoy usando en este momento un sistema operativo de windows 11 entonces es muy diferente cuando ustedes entran al windows 8 windows 10 y bueno según el sistema operativo y en este caso voy a irme a las opciones de configuración de red internet y después me voy hasta la parte de abajo donde dice configuración de red avanzada después de eso me voy hasta abajo donde dice más opciones del adaptador de red y por aquí tenemos la ventana de conexiones de red en la opción de internet o ethernet tenemos que configurar en la ip de la antena que trae de fábrica dando un clic derecho nos vamos a propiedades después en protocolo de internet versión 4 propiedades y vamos a seleccionar esta opción su computadora nunca la ha usado pues va a tener la opción de obtener una dirección ip como en este caso así pero nosotros vamos a usarla de la siguiente manera vamos a usar un segmento de red 192.168.1.100 este es un ejemplo podemos ponerle 10 20 30 40 lo que sea en este caso le puse 100 es el ejemplo que pongo siempre le damos aquí en la tecla tabulación nos pone la máscara del subred nuevamente en la puerta de enlace pues vamos a poner la dirección ip de la antena que es la 192.168.1.20 esta es la dirección de nuestra antena para poder entrar a nuestra configuración a la interfaz vale le damos en aceptar cerrar y esperamos que se conecte en esta parte que nos diga de esta manera red 8 red 9 red 10 según el número que les aparezca vale minimizamos esas ventanas y nos vamos a una ventana de google y en la barra de direcciones vamos a poner la ip de nuestra antena que es la 192.168.1.20 le damos enter y bueno ustedes les va a aparecer de otra manera yo en mi caso va a aparecer esta ya que tengo un antivirus que es el carpesque vale yo aquí le voy a dar en detalles usted les va a aparecer diferente y aquí ya me está apareciendo la url es la 192.168.1.20 le voy a dar aquí en deseo continuar y bueno ya en la siguiente ventana pues no va a aparecer el interfaz de como es la primera vez que estamos configurando vamos a seleccionar el idioma y vamos a seleccionar el país según el país que ustedes están configurando pues van a seleccionar yo en este caso voy a seleccionar méxico y le doy en acepto los términos de uso le damos en continuar y aquí me pide que yo cree un nombre de usuario y una contraseña vale entonces vamos a ponerle voy a usar este usuario y voy a usar la siguiente contraseña bien perfecto muy bien una vez ingresados los datos voy a dar en guardar y perfecto ya estamos en la ventana principal de nuestra antena ya entramos en la interfaz de configuración bien la versión que tiene esta antena es la versión WA versión 8.7.1 la que actualmente tiene podemos configurarla a una versión más reciente o regresarla a una versión más antigua bien en el menú izquierdo de nuestra pantalla vamos a encontrar un menú que dice inalámbrico donde nosotros podemos encontrar lo que es la configuración inalámbrica básica cómo podemos activar el punto de acceso si esta antena va a ser utilizada como punto de acceso o en modo cliente si nosotros vamos a utilizarla en punto de acceso se activa esta pequeña opción y se aplican los cambios claramente está si activas esta opción pues hay que modificar los parámetros para poder utilizarla bien seguida de esto pues tenemos el ancho de canal el control de frecuencia o la lista de frecuencia vamos a encontrarla al activar esta lista esta opción y le vamos a dar en editar y en este caso pues vamos a ver las frecuencias que nos da la antena según la región que nosotros activamos en este caso es México está limitado a estas frecuencias si nosotros activamos la de Estados Unidos va a aparecer más frecuencias entonces según el país donde están las frecuencias pues van a aparecer más para que cada país pueda utilizar su región y su frecuencia ¿vale? entonces perdón andamos un poquito malito de la garganta disculpen entonces en este caso si nosotros vamos a utilizar una frecuencia en específica pues vamos a buscar la ideal algo que después les voy a enseñar cómo hacer un análisis de espectro para saber en qué frecuencia es la más limpia que tengan en en la zona donde estén yo siempre utilizo las las más altas ya que la frecuencia más alta pues pasa un poquito más de velocidad y bueno como principal yo utilizo la 5745 ¿no? ya ustedes pueden utilizar la que ustedes desean ¿vale? la opción de la antes de pasarnos esta parte nos aparece el país que es México aquí nos dice si lo deseamos cambiar la antena que estamos utilizando ahorita que es la de 23dbi y bueno en esta opción pues es donde aparece la potencia de la antena ¿no? de cada de cada antena entonces lo que nosotros vamos a utilizar pues es según según la distancia que vamos a utilizar donde vamos a poner un enlace pues vamos a seleccionar la antena la potencia de la antena ¿vale? entonces ya vieron que pues aquí es donde se hace el cambio si nosotros lo ponemos en 6dbi pues vamos a utilizar toda la potencia ¿no? toda la potencia que nuestra antena nos da ¿vale? bien vamos a configurar esta antena en unos momentos entonces vamos a regularla a 2dbm para que no afecte la potencia del radio en el interior de nuestro laboratorio y así no cause ningún conflicto en la opción de autoajuste de distancia la podemos dejar activado o desactivado si nosotros sabemos la distancia podemos ponerla manualmente si no activarla esa opción de autoajuste ¿ok? voy a seleccionar esta antena como punto de acceso solamente como punto de acceso para hacer pues un enlace y voy a escoger un ancho de canal de 30 megahertz ustedes pueden escoger 40 30 20 o 10 entre más grande sea el número el ancho de canal abre y la distancia se reduce para un enlace si ustedes quieren hacer un enlace más específico más detallado más lejos entonces utilicen una frecuencia de 20 a 10 ¿vale? o de 30 según la distancia bien yo voy a dejarla en 30 y bueno a ver vamos a dejarla ok voy a dejarla en 40 perfecto entonces vamos a dejarla en 40 ustedes pueden hacer lo lo este conducente ¿no? según su su proyecto en esta opción vamos a dejarla en flexible ¿no? flexible ya tenemos lo que es el punto de acceso el ancho de canal la opción de flexible la potencia de la antena ¿vale? la frecuencia que vamos a utilizar ¿ok? aquí vamos a poner el nombre de la red que va a emitir esta antena en este caso vamos a poner enlace enlace guión 1 o puede decir punto de acceso punto de acceso guión 1 el nombre que ustedes pongan aquí es la que van a encontrar al momento de hacer un escáner con la otra antena en modo cliente así la van a seleccionar van a poner una contraseña y le van a dar en aplicar cambios bien perfecto vamos a ponerle una contraseña el ejemplo de esta contraseña que siempre utilizamos ok con esto ya tenemos una configuración básica ya podemos darle a aplicar y podemos pasarnos a la siguiente pestaña si queremos hacer una configuración más avanzada vamos a darle la parte de abajo de las avanzadas y podemos ver más opciones vale bien por el momento vamos a dejarla hasta aquí vamos a dar salvar esperamos que aplique los cambios y nuevamente ingresamos muy bien ya aplicamos los cambios ya está configurado esta parte bien nos vamos a pasar a la pestaña de red y en la pestaña de red vemos lo que es el modo de red que vamos a utilizar en modo bridge vale no vamos a utilizar el enrutador vamos a utilizar el modo puente modo bridge vale y la configuración pues sería la simple porque en opciones avanzadas pues tenemos más más detalles que podemos hacer configuraciones más detallados vale entonces aquí no vamos a tocarle nada vamos a configurar en modo simple perfecto en la configuración de administración de red la dirección ip la vamos a usar como estática en cada red que ustedes utilicen va a ser una ip diferente porque les digo esto porque muchos de los casos ha sucedido que nos han llamado y nos han dicho que no tienen conexión a internet o sea tienen un enlace está enlazando perfectamente pero no tienen internet porque porque utilizan este mismo segmento tal vez no lo modifican y conectan configuran su antena y lo conectan pero en este caso ellos tienen que hacer un un cmd o sea ir a la consola de símbolo de sistema y hacer un ipconfig ipconfig y aquí nos va a dar los datos del adaptador que estamos usando que en este caso es la antena que está conectada y configurada pero también estamos conectados vía inalámbrica a la red que vamos a utilizar en este caso esta es una esta es un dirección ip de un microtip que tengo conectado por aquí pero a la red real que vamos a utilizar pues sería a la red de internet que nos está dando el internet en este caso yo voy a utilizar vamos a conectarnos a otra red para darle los datos específicos perfecto nuevamente voy a hacer un ipconfig y a la red de internet que estamos conectado o que debíamos estar conectado al router principal es la terminación 01 entonces por lo tanto esta puerta de enlace que nos aparece aquí es la que tenemos que poner y en el mismo segmento tenemos que poner las antenas si se fijan aquí en este segmento vamos a poner las direcciones ip de nuestra antena para que tengan una buena comunicación entre ellas y así tengan internet vale entonces si nos vamos aquí aquí tenemos el 1 y en la parte de abajo también entonces aquí vamos a cambiar por default todas las antenas traen terminación 1.20 para que no entren en conflicto entre ellas tenemos que cambiar la dirección ip bien en este caso yo voy a utilizar la ip 200 para esta antena y la 201 para la otra antena en modo cliente vale está en estática y la puerta de enlace aquí lo único que voy a cambiar es el 1 por el 0 para que ya esté dentro del rango de direcciones ip del servicio de internet que nos está dando el proveedor vale vamos a colocar lo que son los dns de google ahí está y en esta parte yo voy a desactivar la ip versión 6 y nada más vale en esta opción donde dice límites de velocidades podemos agregar los límites de velocidad pues a la antena ahí está wlan o la lan 0 si queremos agregar una velocidad al interfaz de nuestra antena aquí es en esta opción pues vamos a ingresar la dirección la la velocidad que le vamos a dar a nuestra antena el ingreso de la antena y de salida pues vamos a darle también los datos la velocidad vale entonces no vamos a entrar en detalles en estos ahorita y bueno una vez que ya tengamos estos datos configurados vamos a darle en salvar y como ya le configuramos una ip diferente entonces tenemos que irnos a la opción del adaptador ¿no? para poder entrar a la configuración nuevamente ¿no? dado caso que perdamos comunicación con la antena esto se tiene que hacer las veces necesarias para configurarlas ok ahí está esperamos que lo identifique ahí está ahora sí aquí arriba ya los puso en automático solamente le vamos a dar en deseo continuar en sí y ya estamos nuevamente dentro ok y nos falta ponerla ok perfecto como pueden ver ya tenemos configurada nombre de red bien aquí nos aparece que ya tenemos una actualización del firmware a la versión 8.7.11 que ya está disponible me dice y pues aquí nos aparece todos los los modelos que podemos actualizar ¿no? con esa versión vale pero como nosotros no queremos actualizar pues vamos a darle en cerrar esta opción lo podemos desactivar en sistema y en esta parte donde dice buscar actualizaciones vale vamos a apagarla y le damos salvar con esto ya no nos va a dar nuevamente no nos va a aparecer nuevamente la pantalla perfecto entonces como les decía ya tenemos configurada la dirección IP lo tenemos que anotar por ahí en una libreta una bitácora para poder saber qué direcciones IP corresponde a cada una de las antenas y así poder tener un control para poder entrar desde una ubicación y hacer cualquier modificaciones vale entonces seguimos la opción de sistema como ya les había comentado nos aparece la versión del firmware donde podemos subir el archivo de actualización aquí nos aparece el nombre de nuestro dispositivo podemos modificarla podemos modificarla abreviarla vale y ponemos punto de acceso o ap bien tenemos activado lo que es el airview este opción es para que nosotros podamos hacer un análisis de aspecto para ver en qué frecuencia está más contaminada más libre y bueno etcétera bien en la parte de abajo donde dice datos de tiempo setting podemos activar lo que es la fecha de inicio de nuestra configuración de nuestra antena la zona horaria que vamos a utilizar para que tenga nuestra antena la fecha que se configuró y bueno más abajo tenemos el cuenta de sistema que es el administrador O'Neill cuenta de solo lectura podemos activarla cambiar la contraseña y podemos poner el lugar latitud y longitud de la ubicación de nuestra antena donde está ubicada vale aquí podemos reiniciar el dispositivo respaldar la configuración bajar el reporte de información subir configuración reiniciarla a valores de fábrica y bueno perfecto ya con esto podemos aplicar los cambios dado caso que nosotros modifiquemos algo aquí y bueno seguimos seguimos con la pestaña de Airmagic todavía no tenemos esta pequeña opción activada vamos a esperar nos vamos a donde dice herramienta en la opción de herramienta es donde tenemos la opción que les había comentado del Airview para nivelar alineación para descubrir hacer un escáner de la frecuencia que está a nuestro alrededor y por aquí también podemos hacer un escaneo de sitio mandar un pin el tráfico y la velocidad vale ok perfecto amigos como ya les había comentado entonces estas opciones aquí en la opción de Airmax donde podemos hacer un escaneo de frecuencias donde podemos encontrar las más frecuencias más contaminadas y la más limpia entonces una vez encontrada esta frecuencia que vamos utilizar o nosotros decidamos que sea conveniente pues vamos a cambiarlas en la opción de red y pues aquí vamos a escoger lo que es una frecuencia la que nosotros encontramos más limpia seleccionamos y aplicamos los cambios entonces para que ustedes tomen en cuenta esta pequeña herramienta y bueno en esta opción de todavía no tenemos habilitada una vez que ya se haga el enlace esta opción se habilitará para que ustedes vean cuál es su función vale entonces este pues prácticamente esta antena ya que todo configurada como ustedes pueden ver aquí está y bueno pues vamos a irnos a la segunda antena a configurar los parámetros de dirección IP y bueno también las opciones de red vale entonces vamos a desconectar esta antena vamos a abrir una pestaña nueva vamos a desconectar nuestra antena principal que es nuestro punto de acceso y vamos a conectar lo que es el otro cable vamos a ver tenemos un poquito de problema con nuestro adaptador ahí está muy bien perfecto como nuestra antena la otra que estamos a punto de configurar tiene la dirección IP por default entonces vamos a poner nuestra dirección de nuestra antena para poder conectarnos a ella vale entonces terminación 20 aceptamos cerramos y vamos a esperar que lo identifique una vez identificado vamos a irnos a la dirección IP de nuestra antena que es la terminación 1.20 correcto perfecto ya estamos aquí volvemos a mostrar detalles y le damos en deseo continuar le damos en sí y prácticamente ya estamos dentro de la segunda antena vamos a seleccionar lo que es México el idioma español nuevamente México español aceptamos los términos de uso ingresamos los datos los datos que ya debemos de saber y le damos en guardar perfecto ya estamos dentro de la configuración de nuestra antena rápidamente nos vamos a ir en la opción de red inalámbrico en la opción de red inalámbrico no vamos a activar ni el punto de acceso ni el punto modo punto a punto vale vamos a seleccionar lo que es el 6dbi para que utilicemos toda la potencia y bueno vamos a dejarla en 2 posteriormente y una vez que hagamos un enlace pues ya estaríamos subiendo dependiendo la instancia vamos a subir la potencia se acuerdan en el ancho de canal que se quedó la otra antena es la el ancho de canal 40 podemos seleccionar en modo automático para que nuestra antena busque el ancho de canal o seleccionar específicamente el ancho de canal en este caso 2040 porque la otra antena quedó en 40 entonces vamos a dejarla sin 20 de canal 40 vale seleccionamos la lista de control de frecuencia y seleccionamos la frecuencia específica vale si nosotros seleccionamos esa frecuencia pues solamente las antenas que estén en esa frecuencia vamos a detectar si seleccionamos todas pues vamos a localizar todas las antenas que estén a nuestro alrededor que tengan esa frecuencia van a aparecer también en pantalla vale entonces vamos a seleccionar como tal la frecuencia específica le damos ok y aplicamos cambios aplicamos cambios y después vamos a irnos a seleccionar la red pero antes de eso tenemos que cambiar nuestra dirección ip que es la que nosotros debemos de tener para un buen enlace y así pueda pasar el internet vale entonces la opción es de red modo puente bridge configuración simple en configuración de administración de red vamos a ponerla en estática dijimos que vamos a utilizar el segmento 0 y la dirección ip terminación 201 de nuestra antena de nuestra segunda antena vale porque la otra fue la terminación 200 correcto el segmento de red o el puerto de enlace vamos a utilizar la 0.1 terminación 0.1 colocamos los dns de google y listo ya estamos casi listos desactivamos la ip versión 6 guardamos cambios regresamos a a esta parte en opciones de adaptador y vamos a poner nuevamente el cambio de nuestra ip que actualizamos a nuestra antena que en este caso quedó en terminación 201 correcto ok vamos a aceptar cerrar y vemos que lo está identificando una vez identificado nos vamos a cargar nuestra red le damos continuar en sí y bueno nuevamente tenemos los datos de usuario y contraseña y bueno ya estamos a punto de terminar verificamos los datos específicos de de nuestro de nuestra configuración la red la ip que más el servicio no activamos nada por acá en sistema solamente desactivamos la actualización del firmware el nombre lo ponemos aquí antena cliente no antena guión cliente así se vería mejor para identificarlo no antena cliente dejamos el airmax activamos la fecha de configuración la zona horaria y pues nada más aplicamos cambios perfecto y bueno nada más ya tenemos casi todo listo regresamos a la opción es de inalámbrico ahora sí entonces vamos a proceder a buscar nuestra red pues aquí ya vieron cómo quedó todo esto como tal de esta manera se configura la antena de modo cliente vale ya vieron que la otra antena quedó quedó de otra forma bien perfecto no vamos a poder entrar todavía a esta porque todavía no estamos enlazados entonces vamos a seguir entonces verificamos los cambios como tal y procedemos a hacer o a seleccionar hacer un escaneo o a seleccionar bien vamos a esperar que nos aparezca las redes que están en el mismo ancho de canal y en la misma frecuencia si se fijan aquí en la parte derecha frecuencia en gigahertz aparece una dos tres cuatro cinco incluyendo la de nosotros no esta vale lo que pasa que los demás pues no se puede seleccionar no se va a poder seleccionar ya que son una red diferente que manejan otra tecnología son routers de total play ahí está y bueno no sé que se hace otro que está oculta no y bueno pues aquí pues vamos a seleccionar lo que es el punto de acceso que nosotros vamos a conectarnos con la tecnología airmax AC y vamos a seleccionarla o directamente fijarla al punto seleccionamos esa y vamos a teclear la contraseña que le pusimos al punto de acceso en este caso es esa una vez puesta la contraseña fijado el punto la MAC de la antena principal el punto de acceso le damos en guardar cambios perfecto para ir a al tablero vamos a fijarnos en el tablero y vamos a esperar que aparezcan los datos una vez que ya estén los datos pues va a aparecer aquí la otra antena ¿no? ahí está apareciendo los datos pero aquí nos hace falta irnos otra vez en red y desactivar o ponerlo en modo automático protocolo de internet versión 4 propiedades la ponemos en obtener dirección IP automáticamente le vamos a aceptar cerrar y ya nos va a aparecer la red que estemos conectado ¿no? prácticamente la antena la red principal perfecto refrescamos refrescamos a cada una de las antenas para poder entrar a ellas para ver los datos de nuestro enlace perfecto perfecto aquí tenemos la antena principal que es la punto de acceso ahí ya está ya nos está dando los datos específicos nos está apareciendo lo que es la potencia de dos dbms otra vez nos está pidiendo a ver por qué nos pide nuevamente no tiene por qué hacerlo pero bueno se está desconectando me parece que se está desconectando ok me parece que aquí ya tenemos los datos los datos ya específicos y bueno si se fijan aquí pues ya tenemos un enlace y los datos que nos está dando aquí 345.60 megabytes dice aquí es la capacidad de la antena bueno la capacidad que nos está dando hasta el momento la antena esta antena soporta bueno las antenas la ibin m5 segunda generación soportan hasta 450 megabytes entonces casi 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 está dando su máxima potencia llena a su máximo este capacidad aquí vale todavía le falta aquí un un 100 más no no para que esté prácticamente eh a su velocidad eh normal no o el límite no perfecto aquí ya vemos entonces ya tenemos un enlace eh tanto de la antena principal como la de cliente aquí tenemos los datos específicos la antena está recibiendo estos datos también del lado cliente y bueno eh ya la prueba de velocidad pues yo creo que nos va a llegar a una buena velocidad porque los las antenas tienen una buena conexión bien vamos a esperar tantito los datos bien vamos a hacer el text speak text y bueno aquí tenemos una velocidad de 60 y de 64 casi 65 bueno ahí está 65 de descarga y de subida tenemos 40 y tantos prácticamente está llegando a su nivel tenemos una capacidad de 95 megabytes de descarga reales contratados y bueno la velocidad de subida pues es la mitad no entonces quiere decir que pues estamos recibiendo una buena velocidad miren aquí nos entró nos apareció algo no una un color que nos puede indicar que tenemos interferencia en este en esta frecuencia ¿no? ¿vale? bien estamos del lado del cliente ¿sale? si nosotros nos vamos del lado del punto de acceso pues no tenemos no tenemos este interferencias en la frecuencia aquí lo que la antena cliente conexión place algo por ahí que está estamos conectado con la dirección IP 200 nos está afectando ok en la antena cliente estamos en el lado cliente si nos fijamos aquí dice antena cliente tenemos poquito de interferencia porque estamos del lado del cliente ¿vale? porque estamos recibiendo otra señal ¿vale? si estamos del lado del AP del punto de acceso pues aquí vemos que está limpio ¿no? y aquí el lado del cliente pues está algo así como que interfiriendo poquito pero no es nada ¿vale? ahora sí si nos vamos en las opciones de esta parte de una varita mágica que dice AIR MAGIC vamos a encontrar perdón vamos a encontrar unos datos que pues ahora sí que la varita mágica nos da unos datos más específicos más claros más seguros ¿no? nos aparece ahí las frecuencias encontradas de los DFC ¿no? las frecuencias DFC aquí está y las frecuencias que posiblemente nos estamos conectando ¿no? con esta ¿no? 57 55 nos está dando unos datos que realmente podamos ocupar aquí nos aparece la capacidad máxima de cada ancho de canal aquí si se fijan nos aparece una velocidad y la capacidad ¿no? máxima capacidad ¿ok? entonces como ustedes vieron aquí ya se activó otras de las opciones de esta barra o estas herramientas de la misma forma del lado del cliente se activan estas opciones ¿no? ¿vale? esas opciones pueden variar según la capacidad según la capacidad y la señal de nuestra antena puede variar ¿vale? un dato más importante es la parte de señal que estamos recibiendo la señal que estamos recibiendo y el ruido de de cada de cada antena ¿no? pues aquí no tenemos mucho ruido 95 dbm de ruido la señal que estamos recibiendo es de 40 y de 44 del otro lado estos números no deben de variar mucho deben de estar en ese 40 43 40 42 40 41 40 39 40 prácticamente estos números no deben de variar si están en verde mucho que mejor ¿no? mucho que mejor si están en rojo pero igual también es mejor en caso que sea uno alto y otro bajo no es buena señal ¿vale? y pues la calidad de recepción la calidad de recepción de de la velocidad que estamos recibiendo y que está transmitiendo pues debe de estar en este nivel ¿no? del nivel 6x al 8x para tener una buena calidad de señal si tenemos algo por acá pues no tenemos buena calidad de enlace o de recepción de señal ¿qué más? pues prácticamente esto sería lo más importante que tengan los números estables en este lado tanto este lado como este lado deben de tener su capacidad lo más alto que se pueda ¿no? para que nuestra antena estén transmitiendo en una velocidad este pues buena ¿no? entonces pues es lo que les quería mostrar mis queridos amigos pues sin más que decir espero que les haya gustado esta configuración de estas dos antenas Lightbeam M5 segunda generación de la marca Ubiquiti pues mis queridos amigos espero que les haya gustado les dejo con este video no duden en contactarnos vamos a dejar un enlace de Whatsapp en la descripción del video para que nos contacten y nos contraten para alguna asesoría hacemos instalaciones locales foráneas y bueno tiene precio adicional dependiendo del lugar ¿no? vale pues sin más que decir nos nos vemos hasta la próxima chao chau